Creo que es parte de mi personalidad. Las películas reflejan la forma en la que he crecido y me gusta recordar la sensación de ser un niño otra vez. Como artista siempre te fijas en una edad que quieres recordar, que puede ser la primera vez que te enamoraste, los 18, los 19 años. En mi caso es el momento en el que me di cuenta que el mundo no era tan mágico como yo pensaba que era. Con la oscuridad que pongo en las películas me ayuda también a reflejar el hecho de que la inocencia está constantemente amenazada y con eso poder creer que la inocencia sí que existe. Un poco de las dos cosas. En la vida real siempre me apasiona cuando aparecen cosas extrañas, que por ejemplo lees un artículo que ha aparecido un animal en el Amazonas. Y en esta película, por ejemplo, el artículo sobre las abejas que se menciona, era un artículo real en Estados Unidos que era cierto que estaban desapareciendo las abejas. Y ese tipo de cosas me apasiona. Y luego, a nivel cinematográfico, siempre me ha atraído, como por ejemplo las películas de Hitchcock, la tensión visual. Y eso, desde la primera vez que vi esas películas, me sentía atraído cinematográficamente también al misterio. Yo soy un escritor terrible, tardo mucho, tardo entre 10 y 12 versiones de un guión, pero alrededor de la versión 5 más o menos es cuando empieza a definirse realmente el personaje. Entonces, en este caso, me di cuenta que una de las características más importantes del personaje era la inocencia. Y es un personaje que tiene inocencia y que tiene fe. No necesariamente fe religiosa, pero fe. Y entonces pensé, es Mark. Y era amigo mío de antes, ya le conocía. Y a pesar de que tiene apariencia de tipo duro, me encanta cómo transmite en la pantalla esa inocencia. Por ejemplo, el personaje que hace en Boogie Nights y en Tres Reyes. Y creo que él transmite eso. Yo soy un poco todo lo que ha dicho. O sea, me veo reflejado en todos esos componentes del ser humano. Vamos, soy una persona, digamos, una contradicción ambulante. Y a veces, pues, me da por los bajones o estoy un poco más desanimado. Pero luego, otras veces, siento, sobre todo trabajando con Shalamán, una energía muy positiva. Y luego, respecto al comentario sobre la facilidad de hacer esta película, en realidad, lo dije porque esta película, la idea en sí, ya venía con una estructura de por sí sola. Por mucho que se diga de lo que es el arte de hacer cine, en realidad, el arte de hacer cine se basa completamente en la estructura. Y si no tienes estructura, no funciona. Es lo típico. Chico conoce chica, chico pierde chica, chico reencuentra chica. Y eso dictamina la película en sí, la estructura. Mis instintos personales son mucho más novelísticos. Me siento y me pongo a escribir y a escribir y soy capaz de escribir todos los detalles, hasta los más pequeños detalles de un personaje. Pero luego, a la hora de trasladar eso al cine, te das cuenta de cuáles son los que funcionan y cuáles son los que sirven a la estructura. Y entonces, en base a eso, ves hacia dónde está yendo la película. En cambio, claro, en una novela te puedes extender muchísimo más. Sí, en varias ocasiones me han ofrecido hacer videojuegos. El problema es que yo no soy una persona muy tecnológica. Más bien me resisto a eso. Yo soy de la primera generación que se crió con ordenadores. Empezamos en el colegio con máquinas de escribir y luego, de repente, eran ordenadores. Y, por ejemplo, tengo un montón de máquinas de escribir antiguas. No las uso, pero desearía tener la disciplina de sentarme y plasmarlo en una máquina de escribir. Pero, desde luego, el concepto tecnológico, ni siquiera tengo correo electrónico. Y creo que, en cierto modo, puede ser que es un poco miedo al futuro lo que me hace ser así. Y, si te soy sincero, no tengo una explicación exacta de por qué he dicho que no a las ofertas de videojuegos. No sé, por ser sincero. Nosotros, con los actores, lo que hacemos siempre es que hablamos todo de antemano. Siempre estoy explicándoles el porqué de cada cosa, el porqué exactamente se comportan como se comportan, porqué hacen todo lo que hacen. Y cristalizamos el personaje de antemano. Hay una expresión en Estados Unidos que significa... Terminarte el refresco sería la traducción, pero que significa el hecho de estar preparado. Y, en mi caso, todos los actores tienen que estar completamente preparados antes de que encendamos las cámaras. Y siempre tienen que creérselo mil por mil, el personaje, antes de empezar. Nunca, en realidad, nunca he tenido una situación de esas en las que un actor viene y te dice, pues, ¿por qué no en esta escena cojo la botella de agua y hago esto? En mis películas, el momento en que el actor hace algo como coger la botella de agua va a ser por algo muy concreto y va a tener un significado y una razón de ser. Nunca he tenido la situación en la que he tenido que discutir con el actor el porqué de las cosas. En realidad, me ha pasado todo lo contrario con los actores, sino que lo que ha pasado es que tienen tantas, tantas ganas de hacerlo bien y de satisfacerlo que se amargan mucho y se han dado muchas situaciones en las que ellos mismos están diciendo no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, o no lo hago bien, o no te gusta. Entonces, evidentemente, lo que hago entonces es dejo que descanse el equipo y voy a hablar con ellos. Además, con los actores conmigo siempre saben si lo están haciendo bien o no, y entonces hay muchas veces que a lo mejor si no lo están haciendo bien yo nunca grito ni nada, sino que simplemente pongo cara de póker inmediatamente. Cuando cortamos se me quedan mirando y saben que algo no funciona, que algo va mal. Bueno, en primer lugar, no hay ninguna situación en la que no estás bajo presión con la taquilla. Con lo cual, aunque la última película hubiera hecho un billón de dólares, no querría decir que ahora estaría encantado con lo que estoy haciendo. Solo puedo hacer las cosas en las que yo creo, con lo cual ni siquiera me planteo un escenario en el que me afecta el pensar en la taquilla y en la crítica. Las últimas dos películas, por ejemplo, la sensación que yo tengo es que he hecho dos películas absolutamente preciosas. Y entonces, solo hago las películas en las que creo y me baso en eso solo. Lo de las cifras, hablar de las cifras y todo eso es bastante complicado y evidentemente surge la pregunta sobre si es arte o no, si está basado en las cifras. A nivel práctico, sí que es importante, pero por ejemplo, The Village es una película que costó 67 millones de dólares y en taquilla hizo 270. En realidad, respecto a lo del tema, si hay algún tema importante o algún mensaje importante, hay que encontrar un balance, pero no hay que confundirse. Nosotros teníamos clarísimo que lo que yo quería hacer era una película de serie B, pero quería hacer la mejor película de serie B que jamás se haya hecho. Lo que pasó que, claro, contraté a la mejor gente que son absolutamente incapaces de hacer una película de serie B porque son tan buenos. Pero lo que sí teníamos claro todos es que lo que nosotros nos dedicamos es hacer entretenimiento y para eso nos pagan. Y el cine no está ahí para estar lanzando mensajes todo el tiempo. Evidentemente, hay subtextos. Hay películas como Los ladrones de cuerpos, que era una referencia al comunismo en esa época, o La noche de los muertos vivientes que era una referencia al movimiento de derechos civiles de aquella época. Pero si consigues que la metáfora de la película tenga cierta resonancia, ahí es donde está el mensaje. En nuestro caso, intenté que toda la película nos riéramos un poco del concepto de la película, nos riéramos un poco de la idea de que pudiera pasar eso. Sin embargo, me di la libertad, o quizás la única libertad que me di es al final de la película, que sí que tiene un final trágico. Y eso quizás es una especie de mensaje porque hay la tristeza de ver a gente que va a tener niños y el parque y tal, y al final de todo te das cuenta de que es demasiado tarde. Quizás ese es el único mensaje, que es demasiado tarde. Hay una tres, muy buenas traesinos, ¿no? Esto quizás es mucho mas claro, esta ocurre a la película. Gracias.